Hoy vamos a iniciar conociendo más sobre el trabajo que realiza el Centro Cultural Narciso González, una institución dedicada a la promoción de la cultura y de la música folclórica en nuestro país. Jordaliza Blanco nos va a contar más sobre este centro, que por demás también está dedicado a la memoria del activista social, periodista y profesor dominicano Narciso González, mejor conocido como Narcisazo. Veamos. Desde su apertura el 3 de marzo de 2008, el Centro Cultural Narciso González brinda la oportunidad a niños y jóvenes de escasos recursos de conectar con el arte y la cultura. En diversos escenarios, cada uno de ellos expone su potencial y dotes artísticos con un despliegue de ritmos y colores. Es un centro de enseñanza donde nosotros nos enfocamos en tener un producto de calidad. Cuando llaman un producto de calidad, se llaman conocimientos de calidad. Todos los jóvenes que tengan alguna vena artística, que tengan algún talento y que por ciertas características económicas no pudieran desarrollar, pues el centro se encarga totalmente gratuito, ¿no? Pues de darle esa formación. El objetivo de nosotros como centro es tratar de captar a esos jóvenes y alejarlos lo más posible de la delincuencia, porque muchos de esos jóvenes quizás tienen un talento, pero no tienen una orientación, no tienen alguien que pueda tomar ese talento y lo pueda desarrollar en bien de la sociedad y de la propia persona que tiene ese talento. Pedro Miguel Santos, director general, explica que mediante las cuatro áreas de las artes, son formados por experimentados maestros. Nosotros tenemos aquí una batería de maestros de primera clase. Damos pintura, dibujo, teatro, folclor, lectura musical, flauta, piano, guitarra, violín. Ballet, canto y danza son otras disciplinas artísticas que imparten a estos denotados talentos de diversos sectores del Gran Santo Domingo. El centro, nosotros principalmente buscamos que la cultura llegue a los barrios de abajo, porque nosotros somos el enlace entre la cultura, el arte debe ser compartido con todo el mundo, porque es una expresión, es parte de nuestra identidad, es parte de nosotros. Y el centro se encarga de llevar el arte a los lugares donde esas personas no pueden ir al arte, pues nosotros lo llevamos. El joven ha encontrado un sitio donde darle cabida a todas esas inquietudes artísticas que aportan a su superación y a su intelecto. En sus 13 años de labor ininterrumpida, más de 7.000 personas han formado parte de esta entidad, ubicada en el populoso sector de Villajuana. Este centro es una dependencia del Ministerio de Cultura. Su nombre es en honor al fallecido activista político y social Narciso González, así lo explica Williams Rosario, subdirector. Narciso González era un activista sociocultural, incluso graduado de la Escuela de Villasalte, era libretista, actor, profesor también universitario. Entonces, este centro no podía tener otro nombre que no fuera él. ¿Por qué? Porque este centro va muy ligado a lo que es el pueblo, va muy ligado a lo que es estar en el corazón de la ciudadanía. En miras de continuar contribuyendo al desarrollo de la comunidad a partir de la enseñanza, el Centro Cultural Narciso González tiene en proyecto inmediato la instalación de una biblioteca. Muchos jóvenes aquí alrededor no tienen una biblioteca cerca en la cual pueden ir a hacer sus consultas, sus tareas, entonces nos propusimos como parte de la nueva gestión inaugurar una biblioteca al servicio de la comunidad y de los jóvenes en las zonas aledañas. Desde esta casa cultural trabajan también en la formación humana de cada integrante. Nos dimos cuenta que no solamente hay que trabajar la parte artística, también es muy necesaria trabajar la parte personal de los jóvenes, el crecimiento y superación. Tenemos pensado iniciar algunos talleres de superación de autoestima, embarazo a temprana edad, también charlas preventivas en lo que es el consumo de superfacientes. Nosotros estamos firmando un acuerdo con InfoT, pues también vamos a dar clases de inglés, de francés y de alemán, que si todo sale como nosotros tenemos en mente, muy pronto también los padres de los niños van a venir a tomar todas esas clases totalmente gratis aquí en el centro. Sin importar la edad ni el tamaño, el arte corre por sus venas, cautivan a los espectadores en cada presentación. Que sí, que se crea en el arte, que el teatro cambia y que el centro cultural es una gran plataforma para cambiar. Javish Peralta es regidor de sala. Con el entusiasmo que le caracteriza, cuenta que por este gran teatro Monina Solá han desfilado jóvenes de diversos sectores con gran potencial artístico. La sala Monina Solá ha sido la plataforma idónea para los jóvenes de bajos recursos, que le inspira el arte para hacer filosofía de su vida. Y esto lo ponen en práctica aquí dentro. Y han desarrollado su arte y se ha potencializado aquí en esta sala. En el teatro y el arte, a manera general, cambia la perspectiva de vida del joven que emprende su carrera dentro de ella. Lo aleja de vicios, aunque crean que los artistas son vagos o viciosos. No, son gente llena de disciplina, llena de esfuerzos y siempre persiguen una meta. Y esa meta solamente la consiguen con esfuerzo y trabajo. Los niños que estudian artes son niños que tienen ya otro pensamiento en el momento que inician a recibir la docencia y la enseñanza de las artes. Maribel Gómez es la coordinadora docente de este centro cultural. Destaca que han establecido un programa educativo por materias y niveles que va desde inicial hasta elemental. Trabajamos como si fuera un año escolar. Ahora mismo estamos trabajando virtualmente debido a la pandemia. Tenemos 150 niños que reciben sus clases repartidos entre las cuatro áreas. Eso es lo que hacemos aquí en el centro. Cambiar las vidas de esos niños para que sean los jóvenes del futuro. El Centro Cultural Narciso González es un espacio abierto para todos aquellos interesados en el arte y la cultura. A través de las artes plásticas, la danza, el teatro y la música han formado grandes exponentes que nos han representado en tierras extranjeras. Sus salas de aprendizaje han sido testigo de todo el talento que llevan impregnado quienes deciden adentrarse y formar parte de esta casa cultural. Con iniciativas como estas, queda demostrado que no todo está perdido y que cada uno de ellos, con sus exposiciones, puede marcar la diferencia dejando un legado.